La maleta La maleta Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Deja todo en la cama y háblame sin rincón Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sin dar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar